Música Amar en primera vista, si existe en el amor Tu mirada y tu sonrisa, que a mi me cautivó Tus ojitos preciosos, como pétalos de flor Tu sonrisa tan hermosa, radiante como el sol Nunca había sentido, esta emoción Eres lo más bello, que a mi vida llegó Eres el lucero, que Dios me mandó Sé que tú sentiste, lo mismo que yo Tu mirada tierna, es puro amor En ese mismo instante, le echó mi corazón Tu carita linda, en mi mente se quedó Amor a primera vista, si existe en el amor Música 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 Pils, suena Son, son, de rato Solo con el ritmo y sasa sabor Y se encuentran a gol Nunca había sentido esta emoción Eres lo más bello que a mi vida llegó Eres el lucero que Dios me mandó Sé que tú sentiste lo mismo que yo Tu mirada tierna es un amor En ese mismo instante le echó mi corazón Tu carita linda en mi mente se quedó Amor a primera vista Si existe En el amor Oh, 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 oh Ay, 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 escapita